La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, en compañía del secretario de Infraestructura de Antioquia, Juan Pablo López, realizaron un recorrido por el túnel de Amaga II, que hace parte de las obras viales de la concesión Pacífico I y que se complementa con Pacífico II y Mar I. Terminamos de hacer un recorrido con la vicepresidenta de la República, la doctora Marta Lucía, el presidente de la ANI. Estamos haciendo un seguimiento al avance de Pacífico I, una de las concesiones más retadoras técnicamente por sus túneles, por sus viaductos, y por qué hay una zona geológica aquí compleja. Hemos estado acá con los alcaldes de Amagay, Titiribí, justamente porque sabemos que para ellos es una obra absolutamente determinante y esta obra de Pacífico I es una obra que el presidente de la República quiere que hagamos todo el esfuerzo de concluirla en el año 2022. Por esa razón hemos venido con el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura a hacer esta visita de obra, a mirar cómo va la construcción de este túnel de Amagá. Al respecto, sobre su visita, la vicepresidenta destacó la importancia de estas intervenciones que traerán desarrollo a la región. El gobierno departamental priorizando todo este desarrollo de infraestructura, cerca de 10 billones de pesos que ha invertido nuestro gobierno, tanto a través de la ANI como el INVIAS, todo pensando en que todas y cada una de las regiones de Antioquia, todas y cada una de las regiones de Colombia, a través de la infraestructura, tengan mejores oportunidades de empleo y mejor calidad de vida. Además, el secretario de Infraestructura resaltó el compromiso de la Agencia Nacional de Infraestructura con la región luego del derrumbe presentado en Sinifaná hace unos años atrás que afectó la infraestructura vial. El compromiso del gobierno nacional en su momento fue aportar unos recursos para la rehabilitación de esa vía. Los recursos ya fueron destinados. La gobernación de Antioquia sumó recursos adicionales y sacamos una licitación por 15 mil millones de pesos para intervenir los corredores El Cinco, Fredonia, Camilo C y Bolombolo Venecia. Y adicionalmente para hacer mantenimiento en la subregión del nordeste con más énfasis en las cabeceras municipales.